Tranquilo me navego Por las calles de mi pueblo me paseo Como retrasco a un lado Con amigos de parranda festejando Y ya vuelvo de los Estados Unidos A visitar a mis padres Y a todos mis seres queridos Que hace tiempo que vengo al otro lado Pero de ellos nunca me olvido Que es de morro a trabajar A chingarle para doblar y ganar Sin dejar a su lado los consejos de mi ampar Tantos años, tantas hijas que llevé Pero nunca me rajé Solito me agarré Y con orgullo A mi tierra llené Tantos años de tuve que batallar Pa' poderme superar Soy ese daño que quita lo que por falta de su amor Y el río blanco fue rosa Unos hermanos de hoy Y esos capitanos Y esos capitanos Y el propio René Y el fundador está ya que la hora ¡Bien! ¡Bien! Darme cuenta que la vida es muy dura cuando no tienes que un beso ¡Bien! 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 de superar sobre el cigallo mexicano que por falta de centavo el río ravo fue a mi saludo